Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Crypto Futuro, como estan gente? Hoy les vengo a traer 3 criptomonedas de proyectos extremadamente interesantes y que ademas son totalmente nuevos, los cuales sin lugar a dudas van a explotar apenas sean lanzados, ya que se trata de proyectos de alta calidad con grandes equipos detras y que ya estan a punto de salir al mercado para dejar ganancias de muchisimas X, asi que porque no me acompañan a descubrir de que se trata cada uno de ellos y como podemos hacer para entrar antes que nadie y llevarnos todas esas jugosas ganancias? Ademas les voy a estar mostrando una criptomoneda de gran potencial que esta por ser listada en uno de los exchanges mas grandes del mundo y eso ya saben lo que significa, una moneda que vamos a poder comprar antes de que se liste y con muy pocos requisitos, asi que gente si les interesa ganar dinero les recomiendo que se queden hasta el final de este video ya que les voy a estar mostrando diferentes oportunidades que no deberian dejar pasar. Pero antes de continuar y como siempre les digo recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que asi youtube les avise cada vez que subo un video nuevo y no se pierda ninguno. Dicho todo esto ya podemos comenzar con el video de hoy. El primer proyecto del que vamos a hablar es Victoria VR, este es uno de los proyectos mas ambiciosos y revolucionarios que hemos visto hasta la fecha, ya que se trata de un nuevo metaverso de realidad virtual donde los jugadores van a poder hacer realidad sus ideas mas locas y cumplir con todos sus mas grandes deseos de forma virtual, ya que el objetivo de este metaverso es ofrecernos la posibilidad de trabajar, hacer negocios en linea con otras personas, crear nuevas experiencias, descubrir lugares totalmente unicos y hasta jugar para generar ingresos mientras interactuamos con otras personas dentro del metaverso. Es un mundo virtual donde los usuarios van a poder reunirse y divertirse jugando y explorando este gigantesco lugar a la vez que ganan dinero mientras crean este metaverso, ya que como les digo todo lo que podremos ver dentro de el sera en gran parte moldeado y dirigido por sus propios usuarios. Y es que por supuesto y gracias a la tecnologia blockchain este se tratara de un proyecto descentralizado donde los usuarios seran quienes esten a cargo y estos mismos podran crear lugares, construcciones y todo lo que se imaginen dentro de este mundo. Un metaverso sin limites donde hasta la experiencia mas extraordinaria pueda ser creada, eso es exactamente en lo que esta trabajando Victoria VR, un mundo 3D creado con el motor grafico Unreal Engine donde los usuarios van a poder trabajar, descansar, jugar, viajar, aprender o hacer cualquier otra cosa que quieran dejando fuera todas las restricciones del mundo fisico. Por ejemplo algunas actividades que podremos realizar van a ser jugar juegos y completar misiones para ganar recompensas diariamente, comprar y vender bienes y servicios, ir a clases sin moverte de tu casa, salir con tus amigos, visitar galerias virtuales, mirar deportes con amigos o familiares en la television de tu departamento virtual y casi cualquier otra cosa que puedas imaginarte. Todo esto es totalmente creado dentro de un metaverso de realidad virtual con graficos ultra realistas y gobernado por sus propios usuarios, donde vas a estar ganando recompensas por cualquier cosa que hagas. Este proyecto gente es una locura, imagínense que podriamos hasta reunirnos todos los dias a esta hora a ver estos videos en algun lugar dentro de este mundo virtual e interactuar entre nosotros de una forma mucho mas cercana que como lo es desde una caja de comentarios. Esto es el futuro gente y Victoria VR lo esta creando dentro de la blockchain. Es justamente por todas estas razones que este proyecto me emociona tanto y es por eso tambien que voy a estar participando de la preventa de sus tokens desde Daomaker, la cual abrira en menos de 7 dias y donde podremos comprar estos tokens al menor precio posible antes de que salgan al mercado publicamente. Tokens que van a ser la pieza fundamental de la economia dentro de este metaverso, con los cuales podremos comprar NFTs, tierras para tener nuestras propiedades, ropas para nuestros avatars, recursos, productos de todo tipo, tickets para eventos y muchisimas cosas mas. Así que gente, si les interesa no se pierdan esta preventa, el proyecto se ve realmente espectacular, así que les aseguro que podria llegar a darnos muchisimas X durante su lanzamiento. Si no saben como participar de las preventas de Daomaker, no se preocupen que tengo un video dedicado a eso, explicando el paso a paso de todo lo que tienen que hacer para entrar en estas preventas desde esta plataforma, y se los voy a estar dejando arriba en las tarjetas. Vayan a ver ese video que las preventas son extremadamente rentables y esta es una de las principales plataformas que las ofrece, asi que ahi les explico paso a paso como hacer para participar. Ahora bien, dejenme hablarles de otra gran oportunidad que tienen ahora mismo de acceder a una preventa sin tener que pasar por tediosos requisitos como los de estas otras plataformas, ya que se trata de la criptomoneda de Goldfever, un videojuego play to earn de rol y supervivencia, donde deberemos sobrevivir junto a otros jugadores en linea dentro de una jungla y recolectar valiosos recursos que luego podremos comerciar con los demas usuarios para asi monetizar las horas que le dedicamos a este juego. Un proyecto de gran calidad que ya analizamos antes en el canal ya que este ha salido en preventa desde Daomaker y ahora esta a punto de ser listado por primera vez en un exchange, y lo hara por supuesto en Huobi, uno de los exchanges mas grandes de todo el mundo. Por lo que cuando salga en este exchange el precio probablemente se dispare como lo suele hacer siempre, pero lo bueno es que tenemos la oportunidad de adquirir la criptomoneda de este proyecto llamada NGL antes de que se liste y desde el mismo Huobi, por lo que si tienen en cuenta en este exchange van a poder comprar la criptomoneda de este proyecto de una forma extremadamente simple y sin grandes requisitos. Asi que gente si todavia no tienen cuenta en Huobi les recomiendo que se hagan una hoy mismo para no perderse esta oportunidad, la moneda NGL va a explotar al igual que cuando salio la moneda de IMX en Huobi cuando se metio casi un 5000% en tan solo el dia de su lanzamiento, asi que gente no la dejen pasar porque se van a arrepentir. Debajo en la descripcion y en un comentario fijado les dejo el link para que se registren en Huobi y puedan comprar esta criptomoneda apenas comience el evento. Bien, cuando esten registrados en Huobi y quieran participar de este evento se van a ir al link que les dejo debajo en la descripcion y en un comentario fijado, link que los va a llevar a la parte de primelist dentro de este exchange donde lo primero que tendran que hacer sera por supuesto realizar el KYC si es que todavia no lo tienen, la verificacion de identidad que le van a pedir en cualquier exchange a la hora de operar o participar de eventos como estos. Les van a pedir su nombre, un par de fotos y listo. Una vez que tengan todo esto completado y quieran ser elegibles para participar de esta preventa tendran dos opciones. La primera sera depositar al menos 50 USDT en su cuenta de exchange y tenerlos ahi antes del 19 de noviembre para ser elegibles para participar. Y la segunda opcion sera holdeando HT, Huobi Tokens, la criptomoneda de Huobi. Ya que si entre el 16 y el 18 de noviembre tienen un promedio de tenencias de al menos 300 Huobi Tokens en su cuenta, ya van a poder participar de la primelist de Gold Fever. La venta de estos tokens NGL comenzara en menos de 3 dias, asi que todavia tienen tiempo de cumplir con estos requisitos para poder venir a Huobi el 19 de noviembre y comprar este token que explotara apenas se ha listado. Ya saben gente, debajo de este video tienen todos los links que necesitan, asi que registren en Huobi desde el enlace que les dejo en los comentarios y no se pierdan de esta increible oportunidad. Como ven, este video esta repleto de oportunidades, asi que si les parece sigamos con las demas preventas en DAO Maker. El siguiente proyecto en la lista el dia de hoy es Titan Hunters. Este es un juego MMORPG con graficos muy llamativos y una extremadamente divertida mecanica de juego. Este es bastante simple de jugar pero a la vez es altamente adictivo, pudiendo ser tambien por supuesto una fuente de ingresos ya que se trata de un play to earn en el que podremos invertir para generar rendimientos al jugarlo. Igualmente el juego en si sera totalmente gratuito por lo que todo el mundo va a poder jugar sin tener que invertir, asi que quienes si quieran invertir y llevarse rentabilidades del juego podran hacerlo tranquilamente y los que no, los que solo quieran jugar para divertirse tambien van a poder hacer eso sin ningun problema. Este juego estara disponible tanto para PC como para telefonos moviles. Y como ven la jugabilidad es bastante simple, debemos caminar para ir en busca de nuestros enemigos y quedarnos quietos para que nuestro personaje comience a disparar automáticamente. Si nos movemos dejara de disparar, por lo que deberemos aprender a posicionarnos y movernos en el momento correcto si es que queremos ganar la partida, mas aun durante los encuentros de jefes, donde estos tendran varias habilidades y mecanicas diferentes que iran rotando y deberemos ajustarnos rapidamente a ellas si es que queremos vencerlos. El juego en si es muy divertido y altamente adictivo, con tan solo probar la demo que esta disponible en su pagina web ya podran darse cuenta de todo eso, asi que si quieren vayan a probarlo ahora mismo ya que la demo esta activa en estos momentos y es publica para todos. Titan Hunters tendra 3 modos de juego, un modo de aventura para jugar en solitario, un modo cooperativo para jugar con nuestros amigos y un modo de ranking competitivo para ver quien es el mejor cazador de jefes. La criptomoneda TITA de este proyecto te va a permitir comerciar items de gran valor dentro del juego, crear objetos NFT, convertir la moneda del juego a una criptomoneda por fuera del mismo, acceder al sistema de staking y gobernanza y muchisimas otras funciones mas, y por supuesto vas a poder adquirirla desde Daomaker y tambien en GameFi apenas se abra el registro para poder anotarse en la preventa si es que claro todavía no salio cuando estas viendo este video, asi que si les interesa vayan a estas plataformas Daomaker y GameFi anotarse para poder comprarla una vez que comience la preventa el dia 18 de noviembre, y bueno preparense tambien para todas las X que les dara este proyecto cuando sea lanzado, ya que esta cobrando mucha popularidad entre los usuarios, los inversores y tambien los influencers, por lo que podria llegar a explotar bastante fuerte, todos los links que necesitan se los dejo debajo en un comentario fijado. Finalmente el ultimo proyecto en la lista el dia de hoy es Kaka NFT World, este es un proyecto por el que me preguntaron muchisimo en los comentarios de anteriores videos y es por eso que decidi traerlo. El mundo de Kaka NFT esta formado por un ecosistema completo de videojuegos competitivos que viven dentro de un metaverso en la blockchain. Este proyecto combina los NFTs y las finanzas descentralizadas en un solo lugar, donde habra un ecosistema de juegos play to earn al cual podran irse añadiendo cada vez mas juegos con el pasar del tiempo, un mercado de predicciones para realizar apuestas en diferentes eventos de deportes electronicos y hasta un metaverso donde podremos encontrar una galeria de arte virtual donde exponer nuestros NFTs o recorrer y apreciar las colecciones de otros usuarios. Este proyecto cuenta ademas con su propia coleccion de NFTs llamados Kaka Rabbits, los cuales se pueden encontrar en diferentes mercados de tokens no fungibles muy populares y la verdad es que estan buenisimos, aca los estan viendo y me parecen realmente increibles, en especial este Kaka Vader que se ve muy pero muy bien. Todos estos seran los avatars utilizados dentro del metaverso y son ademas las llaves a muchas funciones exclusivas dentro del mismo, la primer serie de NFTs que ya han lanzado se vendieron en tan solo un par de segundos, y los precios de reventa que vemos a dia de hoy son extremadamente altos, por lo que los compradores tienen confianza en el proyecto y no piensan vender sus NFTs a precios mas bajos. El proyecto cuenta ademas con un juego play to earn de cartas coleccionables, las cuales vamos a poder adquirir desde la pagina web y comenzar a jugar para ganar recompensas, la verdad es que el proyecto es bastante completo, y este metaverso de juegos play to earn y NFTs que estan creando sera gobernado por su totalidad usando la criptomoneda Kaka, el cual es un token de utilidad utilizado para botar el ADAO, comprar items dentro de distintos juegos que conformen este ecosistema, comprar NFTs, pagar las tarifas de la API de gaming y tambien para minar liquidez ya que como les dije antes este ecosistema cuenta ademas con funciones de finanzas descentralizadas. Este proyecto tiene un gran potencial y van a poder comprar su criptomoneda en preventa desde DAO Maker, el registro empieza en menos de 3 dias, asi que gente si les gusta esten muy atentos a esa fecha. Y bueno amigos asi es como damos por finalizado el video de hoy, diganme en los comentarios cual de todos estos proyectos les parecio el mas interesante y si piensan participar de alguno de ellos, si el video les gusto no se olviden de dejar un simple like y suscribirse al canal para que youtube les avise cada vez que subo un video nuevo y no se pierdan ninguno. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido y espero verlos muy pronto en un proximo video, adios, ah y recuerden el futuro es crypto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!